mira me le corte el bajo y está super tontorron y calentito voy a tomarle la temperatura cuando suene yo te lo doy, ¿vale? vaya, vaya, ya te has pegado, ¿eh? buenos días mirad que hora es 8 y 31 fajitas para comer yo es que de verdad que estoy fatal es que hoy tengo un día que no veas y encima no voy a venir a comer y va a ir mi padre o sea, se va a quedar mi padre con Héctor y con Óscar y ya se queda a comer hasta que luego ya venga Sebas es fatal que 8 de la mañana estoy dejando hechas unas fajitas ¿qué os parece? ¿tú cómo te lavas los tres dientes que tienes? a ver, ¿cómo te los lavas? arriba, abajo ¿cómo te los lavas? así, muy bien, muy bien muy bien, muy bien hay que tener una buena higiene dental de tus tres dientes y de las encías, claro, también al suelo otra vez yo me tiro todo el día en el suelo ya me he duchado que el otro día todo glamour el orinar por aquí que el otro día me dijeron también porque estuve el otro día en el dentista que me hice una limpieza me dijeron también que había que limpiarles aunque no tuvieran dientes había que pasarles una gasita por las encías y tal y yo reconozco que no lo he hecho con ninguno de los dos Óscar, le salieron los dientes súper pronto entonces bueno, pues enseguida ya pues le limpiaba los dientes y este es ahora que le han salido tres ya que es súper mayor y es ahora cuando ya está cogiendo bueno, también puede hacer esto con el cepillo de dientes que lo quieres Lucky 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 pues eso, que es ahora cuando le estoy limpiando los dientes y una cosa que quería comentaros bueno, que quería contaros nosotros somos de ducharnos por la mañana o sea, tanto Sebas como yo nos levantamos y nos duchamos siempre por la mañana no quita que alguna noche, ¿no? subas de la piscina, nos duchemos y tal pero como que siempre por la mañana necesitamos la ducha, ¿no? y además siempre me ha pasado a mí, yo siempre me ha pasado que incluso para irme al colegio me duchaba por la mañana, ¿vale? bueno, pues Oscar es vernos duchar por la mañana y se tiene que duchar también por la mañana digo, Jolín, digo ¿cómo desde chiquititos vas imprimiendo el hábito de ducharse por la mañana o por la noche? porque nosotras en mi casa todas las mañanas hacíamos fila en el baño porque nos duchábamos todos por la mañana mi madre a lo mejor se duchaba un poco más por la noche por aquello de evitar por las mañanas el colapso pero siempre nos hemos duchado según nos hemos despertado y ha sido y además es que le he dicho digo, pero si es que ayer te bañaste Oscar, digo, cuando venimos de la piscina digo, ¿te acuerdas que nos bañamos en la bañera y tal? no, que quiero se ha dado una ducha súper rápida y ya como que se ha quedado es que según nos ve que nos entramos en la ducha ya se tiene que meter en la ducha y estaba yo pensando digo, Jolín, digo si es que, digo yo lo he hecho toda la vida o sea, en cuanto a que mi padre o mi madre se metían en la bañera o en la ducha y ahí vamos mi hermana y yo ahí bueno, nosotros también siempre nos hemos duchado juntos todos y el otro día mi madre me mandó un vídeo que estaba mi padre duchándose por la mañana y se metió a Oscar con él a ducharse por la mañana digo, Jolín, que bonito, ¿no? y que importante es esto de las rutinas de por la mañana y a este lo hubiera bañado también lo hubiera bañado a este niño para quitarle ese olor de casco oye, eso es una guarrería que este cepillo de dientes luego te lo metes en la boca guarrón no aplaudas guarrón toma 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 a la boca a ver, ¿ha quedado limpio? ven, vamos a ver si ha quedado limpio perfecto os voy a enseñar una cosa aquí con mi monete colgado porque hoy estamos que no dejamos a mamá, ¿verdad? bueno, hoy, ayer que no me dejas vamos a enseñarles una cosa a ver ¿os acordáis que os conté hace tiempo no sé si enfocará que había llevado a arreglar un vestido? pues, que es este vestido que es el típico vestido que si no lo hubiera arreglado no me lo hubiera puesto sin embargo, ahora arregladito mira, me le corté el bajo pero es que también arreglé las mangas que no sé si lo podéis ver o no pero bueno, arreglé las mangas porque eran súper largas y se ataban como con un lazo y me hacían el brazo súper gordo y entonces le dije que me cortaran las mangas y el bajo, el bajo llegaba hasta las rodillas y es que este bajo me parece ideal al menos para mí, que soy bajita me parece ideal porque es que me llegaba por la rodilla imaginaos el bajo por la rodilla pues hubiera parecido que hubiera rezado tres ave maría ¿eh? un típico trapillo que si no lo arreglas iba a estar en el armario y no nos lo íbamos a poner no me lo iba a poner y sin embargo así me parece a mí que este verano tenemos vestido para rato y este está tontorrón no sé qué le pasa le he medido la temperatura esta mañana voy a medirlo otra vez antes de irnos al fisio vaya a ser que la liemos porque os acordáis que le puse el jueves pasado la triple vírica bueno, le puse las vacunas tocaba la triple vírica y ¿y cuál tocaba más? no me acuerdo cuál tocaba más y me dijo que la triple vírica podría hacer reacción a la semana justo hoy hace una semana y está súper tontorrón y calentito voy a tomarle la temperatura a ver, espera, espera no, pero espera que tenemos que medir la temperatura así, eres obaquillo espera, ahora te lo ahora cuando cuando suene yo te lo doy ¿vale? ¿eh? ¿qué es eso que tienes ahí? cuando suene mamá te lo da pero si no duele ni nada oye que no duele no puedes levantar el brazo che no me engañes 36,6 mmm está tonto roncete ¿qué pasa? sueño ¿eh? sueñete ¿sí? me tiene caridad cara de pochete venga vámonos vámonos ya estamos sesión de fisio concluida ya os he dicho hoy que estaba hoy estaba un poquitín rarillo ha estado ha estado flojote ha estado como llorando toda la sesión bueno, como llorando no, ha estado llorando toda la sesión ha estado flojillo no te creas y al principio que le ponen la en la colchoneta nada no ha querido hacer nada y hablando de lo de la piscina un poco de lo del agua y tal pues le he dicho digo jolín digo pues igual hay algún ejercicio que hacer en el agua digo porque he metido todas las tardes en la piscina con ellos y les encanta el agua digo Oscar está metido todo el rato dentro digo con lo cual Héctor digo le tengo todo el rato metido dentro de la piscina y me ha dicho que es súper bueno una cosa que ya estoy haciendo que sin querer pues mira la estaba haciendo bien y es súper bueno yo le pongo en la piscina pequeña y entonces en la piscina pequeña que le cubre a lo mejor hasta la cintura o hasta la tripilla pues él va como dando pasos como si fuera andando y yo solamente le cojo de las manos porque como pesa menos su cuerpo solo le cojo de las manos entonces va dando como pasitos dentro del agua de la piscina entonces me ha dicho que es muy bueno pues eso que coja este reflejo de dar pasos y sobre todo de plantar el pie que vaya cogiendo conciencia pues eso el movimiento de planto el pie luego planto el otro luego planto el otro y la verdad es que le encanta y yo estoy todo el rato con él le cojo de las manos como no pesa le cojo de las manos y está todo el rato como dando pasitos y tal hay veces que da patadas hay veces que patalea que tal pero es súper bueno eso y luego me ha dicho también que en la playa tanto a Óscar como a Héctor porque Óscar no sé si se ha comentado bueno alguna de vosotras me ha comentado que parece que tiene los pies planos porque Sebas los tiene súper planos entonces para intentar evitar hasta los cuatro años para intentar fortalecer eso pues que se le vaya formando la plantita que anden los dos en la arena que es súper bueno y si es por la orilla sabes como igual que en la piscina pequeñita que les cubre hasta la tripilla y tal pues igual pero sobre la arena que vaya cogiendo como como masajeando la planta y vaya cogiendo como conciencia de la planta del pie en la arena y luego otra cosa que os tenía que contar ya súper súper cortita pero que me ha hecho un montón de gracia yo le pongo mucho en la toalla como en cuadrupedia a cuatro patas entonces le sujeto las rodillas para que él se sujete sobre los hombres sobre las palmas de las manos y tal pero el fisio le ha puesto igual a cuatro patas pero como tumbao para que él tuviera que hacer como la flexión de sujetarse y nada estaba súper vago nada no lo hacía y me dice el fisio como se llama el hermano digo Oscar y empieza el fisio Oscar Oscar uy está por ahí Oscar tal y ha hecho pum ya empezó así como pero se ha puesto como un gato literal y ha hecho así y ha empezado como a buscar llorando y ha empezado como a buscar a Oscar entonces se volvía a cansar pum se volvía a tumbar en la camilla entonces he empezado yo otra vez Oscar Oscar como hace el que él hace oca oca y hacía pum se ponía otra vez así y otra vez mirando pum 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 lo ha hecho cuatro veces digo así digo ya te he cogido el troco en casa ya verás te vas a hartar de buscar a Oscar en cuadrupedia mira que nieto venga vamos venga ahora venga 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 a ver si la tercera Oscar ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! Así y la otra ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Está? ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mamá! 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 ¿Qué te hace tu hermano? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Mamá! ¡Hola! ¡Vaya baño te has pegado, eh! Que tú eres muy pequeño Para estar todo el día en el agua ¿Eh? Que tú eres muy pequeño Sí, tú Sí, tú, tú No puedes estar todo el día en el agua ¿Eh? Sí ¡Mamá! Óscar, Héctor se va a la cama ¿Le dices adiós? ¿Por qué? Porque se va a la cama Que está muy cansadito ¿Le dices adiós? ¡Adiós Héctor! ¡Adiós! Que duermas bien Dile adiós a Óscar Dile adiós Y a papá también Y a papá también, papá Adiós Que no aguanta más el pobre 9 y media Y ya le hemos aguantado bastante ¿Sí? ¿Decimos adiós? A ver ¿Sí? A ver ¿Me das un besito a mí Para ir a la cama? Besito ¡Esos son tus besos! ¡Qué guarrería de beso! Bueno, nos vamos a la cama Venga, vamos a coger el chupete Mira Mira qué carita Mira qué carita Dile adiós Yo que he nadado un montón Entre que... Uy, que se me caen los ojillos Uy, mi chico Mira, mira, mira A mí esta posición es que me encanta Claro, entre el fisio de hoy Y todo lo que ha nadado Venga, vamos a despedirnos de las chicas así, ¿vale? Dile adiós, me voy a mi camita ¿Vale? Dile adiós Y nos vemos en el siguiente vídeo Si os apetece, nos dejáis un like Y... Suscribiros Y darle a la campanita Y... Que soñéis con los angelitos ¿Vale? Todo eso les decimos ¿Vale? Os mandamos un besito Muah, 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 muah Dile buenas noches Adiós 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 Hasta luego Adiós 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 Adiós